Desde pequeños nos dicen que mentir es malo, que hay que decir siempre la verdad. Sin embargo, un nuevo estudio llevado a cabo por un grupo de científicos de diversas universidades internacionales afirma que las mentiras piadosas son buenas para la sociedad. Cierto es que algunos tipos de mentiras son peores que otras. La típica amiga que crees que va genial vestida y es mentira, le dices que va muy guapa y va horrible. A los críos siempre le echas sus mentiras piadosas. Porque los tienes que engañar, quieren de todo y les tienes que echar mentirijillas de no puede ser. A mi nieta, bueno pues sí, he hecho muchas. Pues a mi madre que a lo mejor algún día no he ido a la universidad y le ha dicho mamá que estoy en la universidad cuando estaba en el bar. Como consecuencia a los seres humanos nos hemos convertido con el paso del tiempo en unos expertos en las mentiras. Ahora esto no tiene por qué ser malo. Son buenas por no hacer daño a la persona, ¿no? No, yo considero que no, que de vez en cuando debemos de mentir. Yo soy psicóloga y se lo aconsejo a los pacientes. No, porque si le evitas a las personas sufrimiento y dolor es mejor. Yo creo que no, si no hacen daño a nadie creo que no. Cuando las digo es por alguna buena persona. Como conclusión, decir mentiras pequeñas o piadosas no solo ayudan a evitar enfrentamientos o herir los sentimientos. Hacen que las relaciones entre las personas mejoren con el tiempo.